Platicábamos también el día de hoy con María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, diputada federal del Partido Acción Nacional, allá en San Luis Potosí. Ella es presidenta de la Comisión de Cambio Climático, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, e integrante de la Comisión de Energía. Diputada, te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Oye, lo primero que nos preguntamos es qué relación tiene el cambio climático con la contaminación ambiental, que sin lugar a dudas hemos estado padeciendo y viviendo estos días, ¿no? Sí, claro. Mira, muchos de los gases responsables del cambio climático también son contaminantes atmosféricos. El CO2, el desierto de carbono, es el principal contaminante del aire, pero existen otros contaminantes que son impulsores del calentamiento global, como el ozono, que es quien nos determina, pues, esta contingencia ambiental de ahora, y metano y otras partículas en sus pensiones. Entonces, está totalmente relacionado, Eduardo. Una cosa va de la mano de la otra. ¿Qué opinión te merece la política ambiental de la Ciudad de México? Pues, mira, yo creo que lo que pasó hoy, sí, es un poco, no solamente es una reflexión, porque no es nada más para que reflexionemos, sino es para que tomemos acciones en consecuencia. Yo diría que, por ejemplo, para el jefe de la Ciudad de México, tendría que hacer una revisión. Primero, a mí me parece que es un nuevo reglamento en donde obliga a bajar la velocidad en algunos casos. De verdad que, pues, entiendo que hay escuelas, entiendo que hay que cuidar primero la integridad de las personas, pero también me parece que los límites de velocidad en algunas partes son demasiado bajos. Y además, diputada, te voy a decir, perdóname que te interrumpa, no hay una congruencia con lo que se está pidiendo que se haga y las acciones que está tomando el gobierno de la Ciudad de México. Disminuyen el límite de velocidad, pero los semáforos están sincronizados a 60 kilómetros por hora. Y entonces, le toca a uno el verde en el semáforo, recorre 100 metros y está en rojo. Y es un congestionamiento pavoroso, gigantesco. Creo que ahí haría falta criterio por un lado y por el otro lado el que se pongan a trabajar, ¿no? La medida de hoy que toma el jefe de gobierno de no cobrar el transporte, pues no sé de qué manera hizo que se enterara la población porque yo me subí al metro y hay menos gente que la habitual. Y en los camiones, te voy a decir, la gente simplemente está en la misma proporción que otros días. O sea, nada más son ocurrencias, ¿no? No, de verdad es que sí tendría que dar una revisión a su reglamento de tránsito. Hay una cantidad de topes también que hace que los coches se frenen y que todo esto afecta para el tema de las emisiones. Pero también habría que ver, checar la corrupción en los verificentros, que también puede ser, todos sabemos que son pocos en donde pueden muchas veces no atender las normas que se establecen. Y además, revisar el trabajo con todo respeto de la policía ambiental porque realmente hoy es una llamada de atención muy grande de que todos los que estamos involucrados en el tema de toma de decisiones pues lo hagamos conscientes de esto que tú mencionabas antes de la llamada, decir que estamos acabando con nuestro planeta, con nuestro lugar de vivir. Claro, y no podemos estar sometidos a las ocurrencias de una autoridad o un jefe de gobierno donde no hay programas claros o protocolos a seguir. ¿Qué se está visualizando a nivel federal para mejorar la calidad del aire, diputada? Pues mira, justamente nosotros en la parte aquí de la Cámara de Diputados estamos haciendo en primer lugar una revisión a la Ley General de Cambio Climático, pero esto tiene que ver más con un cambio climático, pero hubo que hacer una ley general a nivel federal sobre contaminación atmosférica para determinar la calidad del aire, para poder homologar en todos los estados, no solamente aquí en la megalópolis, cómo funcionan los verificantes y cuáles son las normas que tienen que cumplir y las revisiones que tienen que hacer a ellos. Yo diría también que para los desisladores locales, con todo respeto, pero la Ciudad de México tiene una ley de cambio climático que es totalmente inoperante y desactualizada. Entonces, sí creo que nos involucra a todos, no se vale echar la pelotita si solamente es estos porque son de tal partido o estos porque son de tal cual otro, pero sí invitar sobre todo a las autoridades de la Ciudad de México a que actúen con responsabilidad y, como dices tú, con congruencia. Sí, no podemos seguir viviendo del populismo. Muchísimas gracias, diputada María de los Ángeles Rodríguez, por tus apreciaciones y tus comentarios. Gracias, Eduardo, y también comparto lo que decía tu reportera, que es una responsabilidad de todos, y yo invito a todos a que asumamos conciencia en este tema. Por supuesto, queda la invitación permanente para que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Gracias, Eduardo. Buenas tardes.